Continuamos, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea calificó un tercer juicio político en contra del presidente del Consejo de Participación, José Tuárez, y el consejero Walter Gómez. La resolución fue aprobada de manera unánime con el voto de los 10 asambleístas que acudieron a la sesión que se realizó en la gobernación del Guayas. En homenaje a las fiestas de Guayaquil, esta vez la sesión fue en un salón de la gobernación del Guayas. Allí, con 10 asambleístas presentes, es decir, con el cuoron suficiente, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional calificó un tercer juicio político en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, José Carlos Tuárez, el consejero Walter Gómez. Contamos con 10 votos a favor, señora presidenta, 0 abstenciones, 0 negativos y ninguno blanco. Por unanimidad, entonces, se aprueba la moción de calificar este nuevo juicio político contra los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Se trata de la solicitud presentada por el asambleísta Raúl Tello en contra de ambos funcionarios y que fue calificada este miércoles por el Consejo de Administración Legislativa. Tanto Tuárez como Gómez son acusados de incumplimiento de funciones y señalados por no responder a las denuncias ni entregar información sobre presuntas irregularidades en su candidatura durante su asistencia a la Comisión de Participación Ciudadana que lidera Tello. El principal promotor del juicio político a Tuárez es el mismo Tuárez. Es quien se encargó de ir a la Asamblea Nacional a irrespetar la solemnidad de esta institución e incumplir flagrantemente el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Esta fue la ocasión. Yo les agradezco, muchas gracias por haberme permitido estar aquí. Bendiciones, hasta luego. El titular del Consejo deberá comparecer a la Comisión el próximo lunes 29 de julio para presentar sus pruebas. El 31 comparecerá el interpelante, en este caso el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, Raúl Tello y hasta el 10 de agosto deberán presentarse los cargos y descargos pues del 11 al 15 de agosto se elaborará y aprobará el informe final indistintamente de la vacancia legislativa, aseguraron todos los integrantes de la Comisión de Fiscalización. Luisa María Heredia, 24 horas.